Bueno, buenas tardes a todos. Aquí mientras siguen ingresando, hola Danilo, hola Lau, hola Martín y bienvenidos a los que por primera vez comparten con nosotros este espacio. Este espacio se hace desde la Escuela de Artes y Oficios, una academia de fotografía ubicada en la ciudad de Manizales, Colombia, que ahora pues estamos incursionando desde las posibilidades de conectarnos en la virtualidad. También estamos en este momento en vivo desde Facebook y bueno, les comentamos a grandes rasgos la dinámica de estas charlas. Todas las preguntas que ustedes quieran hacer, aportes, comentarios, son súper bienvenidos. Pueden dejarnos allí por el chat. Inclusive desde Facebook estamos súper pendientes de las preguntas que ustedes tengan porque pues realmente esto es una conversación, una charla de aprendizaje. Y también de hablar algo que nos apasiona tanto que es la imagen dentro del encierro o de las posibilidades que nos da ahora esta nueva realidad. No siendo más, Sandra, muy, muy bienvenida. De verdad, es un honor tenerte en este espacio. Súper recomendadísima desde Jimena Chahue y además creadora de colectividades, que entonces también hablaremos un poco de eso porque al final es una de las grandes logros en estos espacios y es poder conectar con otras personas. Es poder crear en conjunto o es poder aprender juntos. Entonces, bienvenida, Sandra. Pues gracias, gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar con ustedes. Ya te lo había dicho Lania, pero yo le tengo un cariño muy especial a Colombia porque yo viví en Colombia. Entonces, tengo un cariño muy especial por Colombia, por la gente y cuando me llegó la invitación me dio muchísimo gusto. Entonces, gracias por la invitación. Igualmente gracias a Jimena por habernos puesto en contacto. Y bueno, empecemos. Estoy muy emocionada. Y gracias a todos los que nos acompañan. Bienvenidos también. Por ahí veo varias caras conocidas y bueno, qué emoción de verlos por aquí. Bueno, Sandra, entonces empecemos un poco como tus inicios en este mundo de la fotografía de calle. Claro. Ah, yo te voy a dar la interpretación para que puedas compartir pantalla. Sí, voy a compartir. Tengo una presentación justamente que se llama Narrativa Urbana. en la que hablo, nada más les hago un preámbulo, ¿no? Hablo un poco de cómo empecé. Yo empecé un poco torpemente con la foto de calle y tengo esta historia en esta presentación que de repente hago. Y déjenme nada más compartir la presentación y les voy platicando. Esta historia mía con la foto y la foto de calle. Entonces, ¿ya la pueden ver? Sí. Sí. Perfectísimo. Bueno, empiezo con esta foto que soy yo. Es una foto mala, está un poquito borrosa y demás, pero es una foto que me gusta porque soy yo en mi medio. O sea, estoy como pez en el agua tomando fotos. Aquí me la tomaron, ahora sí que yo tomando fotos me la tomaron infraganti mientras alguien se daba cuenta de que le estaba tomando una foto, ¿no? Y esto es lo que me hace muy feliz, salir a tomar fotos, estar entre la gente. Y recorrer el mundo haciendo eso es, yo creo, lo que más me hace feliz en la vida. Y bueno, todo tiene una historia, como les habíamos dicho, ¿no? Esta fue mi primera cámara cuando tenía como seis años. Había un programa de televisión en México que nunca supe si llegó a Colombia. Y bueno, había una como lagartija que era reportera y tomaba fotos. Y cuando salió la cámara, pues yo pedí mi cámara fotográfica a mis padres y esta fue mi primera cámara. Y pues a partir de ahí, una cámara me acompaña siempre. Y hasta hace pocos años que me hice consciente de esa relación que tenía yo con la fotografía, ¿no? En realidad era una compañía un poco inconsciente, pero ahora que lo veo en retrospectiva, pues siempre he estado acompañada de una cámara fotográfica. Muchos años después de esta primera cámara fotográfica, llegó una mudanza importante. Yo me fui a vivir a Quebec y en ese entonces, pues yo pensaba que me iba para quedarme para siempre allá, ¿no? Entonces iba con toda esta idea de apropiarme de mi nueva patria, de mi nueva ciudad. Y pues empecé a salir a las calles a tomar fotografías un poco con esta idea, ¿no? De conocer lo que sucedía en la ciudad, de conocer los hábitos, de apropiarme de mi nueva ciudad. Y pues bueno, como le decía a Lania antes de que se conectaran, van a haber fotos malas, muy malas ahorita en esta primera presentación. Pero es justamente lo que quiero mostrar, ¿no? ¿Cómo ha sido esta jornada con la fotografía y la fotografía de calle? Va a haber muchos clichés y fotos que no son buenas, pero pues así empezamos. Y pues esto era un poco lo que yo salía en un principio a retratar, ¿no? Hacer un poco un diario de lo que yo vivía, de mi nueva ciudad, de lo que yo descubría. En fin, ¿no? Y bueno, obviamente hay muchas fotos de nieve porque pues yo no vivía en una ciudad de nieve. Y este, y era, el invierno allá es largo y tremendo. Y era del primer año fue de las cosas que más me impactaron, ¿no? Este lenguaje es como vivir en una ciudad en blanco y negro. Y bueno, un poco iba yo descubriendo este tipo de formas y demás. Hasta que después me di cuenta que faltaba algo, ¿no? Que faltaba el factor humano. Yo todavía en ese entonces no sabía ni que existía la fotografía de calle. Yo seguía en esta búsqueda y así fue como yo llegué a la foto de calle. Pero yo seguía pensando que faltaba el factor humano, ¿no? Ok, estoy conociendo la ciudad, pero ahora necesito saber quiénes la viven y cómo la viven. Y empecé igual a tomar estas fotos que les digo son muy malas, pero era mi intención de entender, ¿no? Qué hay en los habitantes y cómo son los habitantes. Y realmente me convertí en una observadora anónima, ¿no? Lo que le llaman un bystander. Y pues estas eran las primeras fotografías que yo iba encontrando sin saber que existía la foto de calle todavía, ¿no? Pero yo entendía que tenía que ser, intuitivamente yo entendía que tenía que ser fotografía no manipulada o escenas que no estuvieran orquestadas si yo quería realmente entender lo que sucedía, ¿no? Entonces, bueno, esto fue lo que fui encontrando en las calles de Quebec, de Montreal. Hasta que encontré o descubrí que existía la foto de calle. Y para mí eso ha sido uno de los momentos clave, ¿no? Descubrí que lo que yo hacía y lo que hice por muchos años, estas fotos es una selección pequeña de fotos que hice durante casi 10 años, ¿no? Y descubrí que existía ya un género de fotografía que se llamaba fotografía de calle. Y eso me reventó la cabeza. Empecé a investigar, ver de qué se trataba. Encontré muchísimas inspiraciones, fotógrafos y fotógrafas. Y bueno, eso me hizo querer profundizar en este género fotográfico. Y coincidió, digamos, esto fue unos poco tiempo antes, tal vez un año antes, de otra mudanza importante. Sí, que fue a Bogotá. Entonces, las fotos que hice en Bogotá, que fueron pocas porque también iba con otros planes. Yo iba a trabajar a una firma de arquitectura en Bogotá. No tenía mucho tiempo libre. Tuve que hacer muchos trámites para este empleo, en fin. Pero podríamos decir que a partir de mi vida en Bogotá, yo ya hacía fotos deliberadamente escritas. O sea, ya con la conciencia y con este saber que ya existía, ¿no? Y pues me encontré con esto. Y pues estas fotos, esta no encontré el archivo original y es así una ampliación de la ampliación de la ampliación, por eso está tan borrosa. Pero estas fotos, digamos, que aunque siguen siendo malas, ya había una intención de la fotografía de calle. Aquí fue en la Filbo, fue justamente el año que murió García Márquez y yo al llegar a Bogotá estuve trabajando en la Filbo. Y bueno, me encontraba con esto, ¿no? Esto en el teleférico de Monserrate, esto en uno de mis lugares favoritos del mundo, que es la Biblioteca Virgilio Barco. ¿Del mundo? ¡Guau! Sí, me encanta. Soy súper fácil de Salmona. Soy súper fácil de Salmona. Tienes que venir a Manizales a ver la nueva Biblioteca Salmona que hicieron acá. Y no conocí Manizales, conocí varios lugares de Colombia, pero no conocí Manizales. Y bueno, esta foto, me detengo aquí porque esta foto fue mi primera fotografía que obtuvo pues algunos premios o menciones o algo así, ¿no? Y yo ahí empezaba como a entender un poco qué onda con la fotografía de calle. Al final de este año en Colombia, yo había concluido lo que tenía que hacer allá y estaba lista para regresar a Canadá. Ese era mi plan. Y bueno, al no tener un trabajo al cual regresar y todas mis cosas estaban en una bodega, me planteé la idea de que podría ser buena idea tomarme un año sabático. Y lo hice, ¿no? Porque desde hace muchos años tenía ganas de hacerlo y me gustaba la idea de poderme tomar un año sabático para dedicárselo a las cosas que más me gustan hacer, que es viajar, tomar fotos y escribir. Me gustaba la idea. Después de Colombia, me fui a la India. Estuve ahí tres meses viajando sola y dedicándome a tomar fotos y a escribir. Y ya. Y yo le pongo aquí que es un antes y un después porque realmente fue el viaje que me cambió la vida. Yo después de este viaje me di cuenta que no quería regresar a hacer lo que hacía. Yo en Canadá trabajaba en una firma de arquitectos. Era un muy buen trabajo, pero pues estaba encerrada en una oficina frente a un monitor. A tomar fotos y bueno. Y bueno, esto es un poco de las cosas que fui descubriendo en la India. También muy, esto también es muy de inicio. O sea, yo apenas tenía poco tiempo de conocer lo que era la foto de calle. Y bueno, aquí es una foto como entre foto de calle, foto de viaje, algunos retratos. Pero fue un viaje que me cambió la vida. Al regresar de la India, hice una, me invitaron a hacer una exposición de fotos en la que vendí casi todas mis fotos. Y pues eso fue un aliciente para mí, para, pues, para darme cuenta de que no tenía ganas de volver a encerrarme a una oficina. Y pues digamos que a partir de ahí empezó mi jornada. Como lo que hago ahorita, ¿no? Este, como fotógrafa, arquitecta independiente y pues un poco nómada. ¿En qué va la decisión de algunas tomas en blanco y negro, otras a color? En realidad, en ese momento, porque las estoy dejando tal cual, estas son fotos que tienen cinco años. Y bueno, en ese momento era más bien una cuestión estética o tal vez en enfocarme, las que están en blanco y negro, en enfocarme más en el individuo y menos en las distracciones de color. Pero bueno, tienen, más que nada con eso, ¿no? No había una, todavía yo no, no, no pensaba en trabajar en series ni nada, sino más que en estar fotografiando todo el tiempo. En seguir la intuición. Exactamente, en la intuición. Todavía es una, todavía es una fase muy, muy experimental, ¿no? Y bueno, de ahí me llegó una sorpresa que no esperaba. Y bueno, aquí la ponía. Aquí hay, alguien hizo unos rayones. Sí, sí, yo los veo. Le agradecería que los pudiera borrar. He estado aquí intentando quitarlos, pero pues no. Creo que si le pones arriba... Ya le di borrar y todo y no... Qué raro. Ayer también sucedió en un momento como que alguien se fue y yo los iba borrando. Sí, todos los vemos. Por favor, ¿quién fue? Por favor, bórralos. No sean así. Eso es un hack. ¿En serio? Se están hackeando, exactamente. Eso me ha pasado en otros Zooms. Oh, 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 Fred. A mí no. Bueno, pues sigamos, tampoco es que esté tan grave. Después yo recibí este mensaje que dice, bueno, hola Vita, porque mi seudónimo es Vita Flumen. Y me pone, soy David de China. Y bueno, que me quiero ofrecer un trabajo. Y pues, obviamente, después de ver este mensaje, no respondí. Creo que todos hubieran hecho lo mismo, ¿no? No hay una formalidad, un correo electrónico medio extraño. Este... No respondí. Al siguiente día vuelvo a recibir el mismo mensaje en, no sé, en el inbox de Instagram. No respondí. Al siguiente día lo vuelvo a recibir en la formulario de contacto de mi página web. Y bueno, dije, sí, si esto es una broma, ya le están echando muchas ganas. Y pues, voy a ver de qué se trata. Y pues, resulta que era una oferta para trabajar como embajadora de esta marca Huawei. Para el lanzamiento de un modelo que era el Mate 9. Y justamente la campaña se llamaba The City, The Cell. Y querían enfocar esa campaña en fotografía de calle y en mostrar lo que uno puede tomar, digamos, en la vida cotidiana con uno de estos teléfonos. Entonces, todo fue muy rápido. Si esto sucedió en lunes, yo el jueves estaba en San Francisco firmando un contrato con dos personas de China y un traductor. Y me dieron un teléfono con una carcasa porque todavía era ultra secreto el modelo. Y bueno, el cometido mío era fotografiar las calles de México. Para esta campaña fueron seleccionados unos 20 fotógrafos por todo el mundo a los que les asignaban las ciudades de su país. Y la idea era justamente documentar y fotografiar con el teléfono lo que, la vida cotidiana, ¿no? Y bueno, también había que seguir ciertos protocolos. Nos pedían algunas fotografías en blanco y negro, unas tomas grandes de sitios turísticos. Por ejemplo, este es el Museo de Antropología en Ciudad de México. Nos pedían otras tomas más cercanas, retratos. En fin, había que cumplir también con ciertos tipos de fotografía o cierto espectro de fotografías. Y bueno. ¿De dónde sale tu seudónimo Vita Flumen? Ah, Vita Flumen. Lo escogí porque Vita Flumen parece un nombre propio. De hecho, hay gente que de veras cree que me llamo Vita Flumen. Lo pensé. Sí. Tiene este doble juego del nombre propio. Y también Vita Flumen en latín quiere decir que la vida es como un río. Y me gusta mucho esa, el pensar la vida como que es así, ¿no? Y que va fluyendo y bueno. También me gustó que como dije, bueno, lo puedo usar como nombre y ya tiene muchos años. Yo creo que como unos 12, 13 años que lo utilizo. Y bueno, estas fueron un poco las imágenes y esta fue, bueno, varias de las imágenes estuvieron en una exhibición, una exposición en Shanghai al final, bueno, para la presentación del modelo Mate 9. Y bueno, un poco a través de todo esto y de ir descubriendo la foto de calle, de irla practicando, de cada vez irme adentrando en eso, descubrí mi etos. Yo soy arquitecta y tengo obviamente o muy ligado a esta formación una obsesión o una pasión, más que obsesión, por las ciudades y la narrativa que encontramos en las ciudades. Sí, entonces, bueno, aquí vemos un poco, ¿no? Cómo conformo entre mi formación de arquitecta, la fotografía, los viajes o los lugares en los que he vivido y el gusto por escribir esta narrativa urbana. Que busco a través de mi fotografía, ¿sí? Ahí descubrí que gracias a la observación consciente, logramos una mejor comprensión de nuestro entorno y de la gente. Y en ese momento el lugar que habitamos adquiere otro valor y se hace una relación más estrecha y más profunda con este lugar. También descubrí que la fotografía es observación consciente y que la observación consciente nos humaniza. Entonces, digamos que este es el etos con el que he estado trabajando ya desde hace unos años y con el que he, digamos, plasmado una línea a seguir, al menos en el ejercicio de fotografía de calle que hago, ¿no? Porque también hago fotografía documental y recientemente retratos y autorretratos. Entonces, bueno, esto es un poco esta presentación que les platico de mis inicios. Ay, no, esto es más adelante. Ay, nada más que no sé cómo, no puedo dejar de compartir la niña. ¿Te dejo de compartir? Sí, claro. Sí, gracias porque se me, como que se me grabó. Ahí está. Ah, está. Y bueno, a partir de ahí he estado experimentando y siento que evolucionando con el trabajo que he estado haciendo, ¿no? Y bueno, podríamos ver un poco de, ya de lo más reciente que. Listo. No sé si hay, si hay alguna pregunta hasta ahorita. No, solo Carolina, Roitman te dice que volver a ver estas fotos me ayudan a ver lo que has hecho ahora. Una linda base. Entonces, refiriéndose a las primeras fotos, a la trayectoria. Y en Facebook, Chío García dice, grande Sandra, Adrián Hueso, nos manda saludos. Y ya estamos como al día de preguntas. Bueno, entonces, ¿voy a tu página web? Sí. Sí, perfecto. Ahí hay algunos proyectos, todavía falta depurar y alimentar, es todo un tema con la página web. Es todo un tema. No, estar alimentándola, estarla depurando, en fin. En tus procesos de edición, ¿cómo son tus procesos de edición en tanto a la selección de empezar o a crear una serie? ¿Alguien lo hace sola o alguien también te ayuda en este proceso? Cuéntanos un poco. Normalmente lo hago sola y no me parece que sea como la situación ideal. Me encantaría tener como más retroalimentación. Creo que es una de las cosas de las que más adolecemos en general, ¿no? De tener retroalimentación, de que nos ayuden a escoger. Normalmente lo hago sola, sigo un poco mi intuición. Al plantearme yo una serie fotográfica, bueno, trato de que esas fotografías se adapten a los propósitos de la serie. Pero es difícil, ¿no? Porque a veces nos encariñamos de una foto, con una foto. Y a veces sabemos que no encaja en la serie y es difícil echarla a un lado, ¿no? Entonces, eso, normalmente lo hago sola. A veces pido opinión a algunos amigos que también practican foto y que admiro mucho su trabajo. Pero me gustaría tener todavía más retroalimentación porque es la parte más difícil. La parte de escoger, me parece muy difícil escoger las fotografías y este proceso de edición es bastante complejo, ¿no? Sí. Bueno, aquí te hacen una pregunta. Juan Enao, desde acá, en Manizales, te dice, Buena tarde. Primero, gracias por acompañarnos en este espacio y compartir tus experiencias. ¿Cómo son de distantes las lecturas previas que haces de un lugar antes de conocerlo personalmente y cuándo estás finalmente fotografiándolo? O sea, ¿cómo son de distantes las lecturas previas que haces de un lugar antes de conocerlo personalmente y cuándo estás finalmente fotografiándolo? Bueno, yo soy, no sé si en Colombia se diga igual, pero yo soy muy nerd. Sí. Me gusta mucho la lectura y prepararme y demás. Entonces, cuando sé que voy a visitar un lugar desde meses antes, estoy leyendo al respecto, buscando literatura, un poco también de lugar y demás. Y también voy un poco, no un poco, voy muy abierta a la sorpresa. Me gusta que los lugares me sorprendan, no me gusta crearme imágenes preconcebidas y más que nada, nada más es un poco de cultura general o de literatura para empaparme y ya una vez ahí me dejo un poquito más llevar por la intuición. Listo. Otra pregunta. En las ciudades que has visitado, ¿dónde te has sentido más segura y en dónde no te has sentido tan segura? Cuéntanos un poco como esas experiencias. A mí me gusta mucho, hay ciudades que me gustan mucho. En cuanto a seguridad, me siento muy cómoda en Montreal. Es una ciudad que me encanta, tal vez porque la conozco bien y porque la gente es sumamente amigable y no pone resistencia, van, cada quien está en su rollo y no hay mucho problema. Y además es una ciudad que tiene un poquito de todo, ¿no? Una ciudad grande, una ciudad cosmopolita, también con un aire europeo que es muy rico y bueno, y con la gente, yo digo que Montreal es la ciudad más buena onda que he conocido, ¿no? Tal vez, donde no me siento a veces muy segura, donde no me sentí muy segura fue en Bogotá, por ejemplo. La gente en la calle, aún sí conoce, no, pero también, iba a decir, Bogotá y Ciudad de México tienen un poco esa característica donde la gente me dice en la calle, guarda tu cámara o cosas así, pero tampoco me ha sucedido afortunadamente nada extraño, ¿no? También en la India me sentía muy segura, por un lado, pero por otro lado, al estar viajando sola de repente la gente me decía cosas, pero era más que nada por ver a una mujer sola que por la seguridad de estar fotografiando, ¿no? Pero en general he tenido buenas experiencias, no me puedo quejar. ¿Alguna experiencia o momento específico que nos quieras contar? ¿Alguna historia particular? Siempre como que los fotógrafos de calle que hemos tenido acá en las charlas nos cuentan así como pequeñas historias, porque pues, ustedes todo el tiempo en el andar, en el estar afuera, pues van recolectando no solo imágenes, sino también esos momentos. Sí, digo, ahí me ha tocado de todo. Me acuerdo una vez en la India que estaba tomando una foto de unas mujeres que venían con unos canastos en la cabeza, unos canastos con unas varas de madera y una de ellas traía un bastón en la mano. Y pues yo las veía caminar hacia mí, la luz estaba muy linda, yo puse a tomar fotos, no vi en ningún momento que se incomodara. Y al momento de pasar junto a mí, la mujer me empezó a pegar con el bastón, ¿no? O sea, pegar fuerte, yo tuve que salir corriendo. Y bueno, como esas hay dos o tres, ¿no? Pero en general, no he tenido tan mala suerte. A veces puedo ser muy cínica y a veces si la gente se da cuenta y yo estoy muy cerca, pues me río o hago así algún movimiento amigable y normalmente la gente responde bien. Creo que eso ha funcionado bien hasta ahora, ¿no? Justamente el fin de semana salí a tomar fotos aquí en Querétaro donde vivo y esta vez sí noté a la gente un poco más, o más bien un poco menos amigable de lo que yo estaba acostumbrada. Entonces, yo me pregunto si es porque están alerta ahora con todo lo que está sucediendo, están más alerta, o si es porque éramos pocos en la calle y se nota más la presencia de alguien fotografiando. No lo sé, pero para mí sí fue muy notorio que después de tres meses de no haber salido, este domingo que salí, vi una respuesta o una actitud diferente. Claro, estas dinámicas, pues a la nueva realidad nos va a tocar como adecuarnos un poco. Es una cosa bien particular, ¿no? Aparte que hasta uno siente un poco esa sensación de, qué extraño, no se me acerque. Bueno, cada uno tiene como sensaciones diferentes, no son muy chéveres, yo creo. Pues para nadie ha sido chévere como toda esta situación. Bueno, Martín, desde Colombia te pregunta, ¿usted qué opina del rol de la mujer en la fotografía? Chan, chan, chan. Te lo dije, ¿no? Que iba a haber la pregunta. Es que me dan el nímelo mole, así decimos en México. O sea, te dan donde deben. No, pues a mí me jalan ese hilo y... Y ahí fue. Y chao. Creo que es una cosa ambivalente. Yo no he tenido problemas, digamos, como mujer al desarrollarme en la fotografía. Evidentemente, ha sido un camino como el que ha tenido todas las mujeres, o la historia de las mujeres en la historia. Es lo mismo con la fotografía, ¿no? Hoy por hoy, yo puedo salir a la calle, no tengo problema. Les digo, solo ha habido un par de ocasiones en la India, sobre todo, donde la gente sí me agredió por estar sola en la calle, por ser mujer. Creo que el problema en este momento es la difusión. La difusión del trabajo femenino versus lo que vemos del trabajo masculino. Yo cuando, cuando, en esta historia que les cuento, cuando me di cuenta de que existía un género llamado street photography, y empecé a investigar, encontraba tan poquitas mujeres que decían, no es posible, o sea, esto no es posible, o sea, las, no las encuentro, pero no quiere decir que no las haya. Si no, ahí están, pero ¿por qué no son mostradas? Y para mí ha sido un compromiso tener siempre referencias y estar cerca del trabajo de las mujeres fotógrafas, ¿no? Entonces, creo que ahora lo que tiene que cambiar y que ha ido cambiando es la difusión que se les da a las mujeres. Y, pues, eso está en todos, o sea, yo, yo veo que la fotografía de calle, sobre todo, es, es bastante machista. Y veo que muchos grupos o muchos colectivos están formados por solo hombres o mayoría hombres, ¿no? Y cuando veo que preguntan, ¿quiénes son los fotógrafos que te inspiran? La mayoría, incluso mujeres, hablan de, dan nombres masculinos, ¿no? Y creo que también es parte de nuestro compromiso tener un acervo equilibrado y un acervo rico, ¿no? Para, para también, a través de nuestra voz, dar a conocer a las magníficas fotógrafas que hay. Porque, de verdad, yo he encontrado inspiración muy, muy buena en el trabajo de fotógrafas mujeres, ¿no? Entonces, creo que es, es más bien el, la, sí, sí hay una discriminación todavía, cada vez menor, afortunadamente, pero todavía hay una discriminación en, a la hora de, de la difusión. Sí, por favor. A la hora de crear equipo, por ejemplo, a la hora de, de, tal vez, de puestos o de, de tener jueces, por ejemplo, los, los jurados. Yo cuando veo jurados en, en los concursos, son en su mayoría hombres. Tiene que haber más mujeres. Y, bueno, creo que. Grandes razones. Por ahí va la cosa. Sí. Por ahí va la cosa. Por eso es que, de alguna manera, nos ha tocado crearnos nuestros espacios, ¿sí? Y entonces se generan estos lugares como Fotógrafas Latam, Fengrafía, Fotoféminas, que son ahora plataformas en pro de, de la fotografía hecha por, por mujeres o, o personas que se identifiquen como mujer, ¿no? Y sí, de por sí, el primer, uno de los retos, uno como fotógrafo, es saber en dónde difundir, y es, 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 es evidente muchas veces en que uno manda convocatorias y cuando ve el resultado, ni una chica. Entonces, aquí ya hay un par de preguntas, también desde Facebook, bueno, y de cositas, Javier Alejandro dijo, Ariadna Félix, no sé por qué lo dijo, la verdad. Pero, 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 no entendí. Dejó un comentario de un nombre, Ariadna Félix. No sé si... Igual estoy invitando a Ariadna a que se nos suma. Ok. RIM Balestra te dice, excelente trabajo urbano y manejo de luz. Felicidades y saludos. Gracias, Erika. Besos. Bueno, ya aquí hay otra pregunta de Javier Doberti. Dice, hola Vita, vengo siguiendo tus fotos de la cuarentena y me parecen muy carismáticas y auténticas. Tienen mucha química. Mi pregunta es, ¿has hecho alguna vez foto callejera nocturna? Saludos desde Perú. Hola, Javier, qué gusto que andes por aquí. Gracias por tus comentarios de las fotos de la cuarentena. Con respecto a la foto nocturna, sí la hago un poco en realidad, pero sí, sí he hecho foto nocturna y justamente es una de los, de las cosas que quisiera empezar a hacer más. Ahora, ahora que podamos salir con un poquito más de libertad, justamente estaba pensando que me gustaría hacer un poquito más de foto nocturna porque hay también otras posibilidades, ¿no? Creo que yo soy, me encanta salir y jugar con la luz y demás y a veces en la noche me siento todavía un poco, no me siento tan familiar con el ambiente de la noche para hacer foto de calle sobre todo. Y tal vez eso es lo que a veces me impide o no me anima tanto, pero quisiera empezarlo a hacer más. Bueno. Buenas, Javier. ¿Cómo estás, Cristi? Hola. Hola, me volví, me volví a meter aquí por la cuchilla de los santas, encontré el útil, me volví a retucar. ¿Quién será? Ahora volví, me vuelvo a llevar. A ver, Javier, ¿quién es? Hablamos, a ver, cuando estés disponible, un abrazo, chao. No, pues chao. Ya, escuchamos todo el mensaje, creo que era el micrófono de Cristian. Bien. Bueno, Ryn Balestra te pregunta, ¿quiénes son las mujeres fotógrafas que han marcado tu trabajo? Pues justamente en esta búsqueda y en este compromiso he encontrado, ya les he dicho, mucha inspiración. De entrada, pues debo de decir que crecí en, pues en el país de Lola Álvarez Bravo y de Graciela Iturbide, que son tremendas maestras y unas magas de la fotografía, ¿no? De la luz, han sabido realmente llegar a la médula de un país que, donde suceden muchas cosas al mismo tiempo, ¿no? Desde lo más hermoso hasta lo más terrible, coexiste casi que en el mismo lugar y en el mismo tiempo. También me gusta mucho, una de mis primeras referencias cuando empecé, ya cuando me adentré en la foto de calle, si no es que mi primera referencia y una de mis primeras fue Graciela Mañoni. Y me encanta su trabajo, me gusta mucho ese lado humano que tiene de mostrar el mundo y la vida cotidiana. Tuve el gusto de conocerla el año pasado en Bruselas y de echarme un cafecito con ella y para mí fue así como casi que sueño hecho realidad. Y me gusta mucho su trabajo y, bueno, la lista es enorme. Jimena, me encanta el trabajo de Jimena, que ya, bueno, ya estuvo con ustedes. Hay una fotógrafa finlandesa que se llama Anuesco, que también tiene un trabajo que a mí me ha impresionado mucho. Ella la descubrí, relativamente reciente fue que la descubrí, ¿no? Y la lista es larga, ¿no? De fotógrafas que admiro muchísimo. Qué bueno. Sí. Bueno, Javier, aquí una pregunta que inclusive hablamos por allí antes y fue, hola, ¿crees que en Latinoamérica se le da la importancia que se merece a la fotografía callejera? Te pregunta Javier Alejandro. En Latinoamérica se le da la importancia que se me, o sea, que si los latinoamericanos le damos la importancia o si fuera le da la importancia a la fotografía latinoamericana. Yo creo que en Latinoamérica hay tremendos fotógrafos de calle y creo que entre nosotros nos conocemos poco. Tal vez podría parecer que no se le da la importancia que merece. Creo que entre nosotros nos conocemos poco y tendríamos que conocernos mejor. También creo que fuera de Latinoamérica casi no voltean a ver la foto de calle. Digo, que estamos hablando de foto de calle, casi no voltean a ver la foto de calle latinoamericana. Eso lo he platicado con varias personas y no sé exactamente a qué se deba. Hay quienes me han dicho que puede ser por el idioma o tal vez porque muchos se mueven en inglés. Entonces, no lo sé, yo incluso lanzaría la pregunta, ¿no? ¿Será que tendríamos que...? ¿Cómo ponerlo que no se oiga tan agresivo? ¿Será que tenemos nosotros que crear nuestras propias plataformas y ya no esperar a que nos volteen a ver? Es como una pregunta que a veces me ronda en la mente, ¿no? Porque sí siento cada vez igual. Cuando empecé a buscar referencias y encontré que había pocas mujeres, también encontré que había pocos nombres latinoamericanos. Y creo que también rascando un poco y buscando, me doy cuenta que hay muchísimo talento, pero que ni siquiera nos conocemos entre nosotros. Creo que tendríamos que empezarnos a voltear a ver nosotros y apoyar también el tantísimo talento que hay en Latinoamérica. Yo estoy convencida. Y bueno, a propósito de eso, ya hablaremos tal vez al final con un poquito más de detalle, pero justamente en esa búsqueda y con esta pregunta de voltear a ver la foto de calle latinoamericana, empezamos con este proyecto que se llama Observadores Urbanos. Observadores Urbanos es un proyecto muy joven que tiene apenas un año, que empecé yo, pero ahora tengo el gusto y el honor que se hayan sumado Citlal y Medall y Carolina Chávez. Y justamente nuestro fin es promover y difundir la foto de calle latinoamericana y de habla hispana, ¿no? En nuestra página de internet tenemos una galería donde están fotógrafos de calle de muchísimos países exactamente con sus redes y demás. O sea, lo único que pedimos es que llenen un formulario y que muestren cierta consistencia con la foto de calle, ¿no? Y pues aprovecho para hacer esta invitación y si Citlali anda por ahí, porque por ahí la vi, si quisiera agregar algo, está más que bienvenida. Muy bienvenida. Sí, allí está conectada. Hola, hola. Hola. Aquí estamos, Caro y yo Citlali. Hola. Hola, bienvenidas. Qué bueno que estén por aquí. Sí. Muchas gracias. Bueno, cuéntenos un poco más, ya que están aquí las tres creadoras de observadores urbanos. Pues aquí en realidad el proyecto, la fundadora Sandra, pues obviamente, como dice, es un proyecto muy joven, pero que tiene como muchas expectativas y la intención es tener un alcance mucho mayor para precisamente lo que ahorita estaban platicando acerca de esta falta de, a lo mejor, difusión o reconocimiento en los fotógrafos de habla hispana. Pues fue la idea original de Sandra, ¿no? Tener esta plataforma o crear esta comunidad para dar a conocer más allá el trabajo de muchos fotógrafos que ahí se empiezan a mostrar y que la idea es generar este registro y tener un contacto más cercano, ¿no? Para futuras actividades que pudieran organizar observadores urbanos. Buenísimo. Ya tengo aquí un montón de personas que se me vienen a la cabeza. ¡Les tengo que mandar esto! Y los que estén aquí, súper invitadísimos. Tenemos varias dinámicas. Hacemos crítica de fotos, por ejemplo. Más que crítica, es un análisis de fotos, ¿no? Por ahí justamente el martes estuvimos analizando una foto de Sofía, que va a estar mañana con ustedes y que también es otra de mis fotógrafas consentidas. Y intentamos un poco, ¿no? Hacer estas dinámicas que vaya más allá de hacer como menciones en Instagram, sino profundizar un poco más, ¿no? En la foto de calle, difundir el trabajo de la gente que está con nosotros. Los lunes, le llamamos lunes de galería. Los lunes presentamos siempre a la gente que forma parte de la galería que acaban de poner. Y, bueno, hemos hecho algunas actividades, hacemos caminatas, damos algunos cursos. Vamos también, vamos a empezar con unas entrevistas con invitados sorpresa. En fin. Y, bueno, está abierta para todos. Aquí veo si preguntan que si eso es, no. Observadores Humanos, somos tres mujeres a la cabeza, pero está abierto a todo mundo. Y están, de verdad, más que bienvenidos. Queremos realmente que sea una comunidad que crezca. Y, sobre todo, que nos conozcamos entre nosotros los que practicamos la foto de calle en Latinoamérica, ¿no? Que sea realmente esa plataforma a la que podamos acudir como referencia y como vitrina de esta comunidad con tanto talento que hemos descubierto. Bueno, por aquí, Sofía Sebastián, nos manda súper saludos desde Facebook, está allí conectada. Y que gracias por la mención, Sandra. Y mañana nos vemos, Sofía. Estela te pregunta que, bueno, dice primero que muy lindas fotografías y quería preguntar si se pueden para principiantes. O sea, participar siendo principiantes. Sí, en realidad, no. Lo único que pedimos es que haya una consistencia con foto de calle. Eso es todo, ¿no? Porque habrá gente que quiera sumarse, pero a la hora de mandarnos su cuenta de Instagram, tal vez hay como selfies o foto de retrato, foto diferente. Y aquí lo que queremos justamente es difundir la foto de calle. Y no nos fijamos más, no somos jueces del trabajo, sino nada más que haya cierta consistencia con la fotografía de calle. Queremos hacerlo así de abierto, ¿no? Y es etiquetando a observadores urbanos, nada más etiquetas o pones el hashtag observadores urbanos, para que nosotros podamos ver las fotos, podamos encontrarte y pues ya publicar y compartir. Fred pregunta que si es solo en América Latina o cualquier foto urbana, ¿cómo sería? Por ejemplo, si hay un, o sea, solo escenarios latinoamericanos o, por ejemplo, un latino estando en Asia y como... No, en realidad es, en eso somos súper abiertos. Tenemos ya en la galería gente que vive, mexicanos que viven en Berlín. Tenemos justamente colombianos que viven en Europa o que viven en Asia en realidad. O gente de algún otro país que vive en algún país de habla hispana, ¿no? Por ejemplo, tenemos una persona de Corea que vive en España. Y bueno, también entra con esta comunidad de habla hispana, ¿no? Sí. Entonces, en esa parte... Y las fotografías pueden ser donde sea. Ok. Y es el trabajo que cada uno vamos haciendo. Estos minivideos son... Unos saludos desde España. Tan solo quería felicitar a los observadores urbanos. Desearles un muy feliz cumpleaños. Y nada, todos deciros que nos vemos en la calle, chicos. ¡Un besazo! David es adorado. Es un adorado y, bueno, seguramente muchos lo conocen. Él es uno de los fundadores de este colectivo magnífico que se llama La Calle es Nuestra. Y también es un colectivo de fotos de calle que están en España. Y, bueno, David ha sido súper apoyador con observadores urbanos. Y, bueno, nos mandó nuestro video de feliz cumpleaños. Entonces, es muy querido. Y Ana Laura pregunta, igual de pronto no lo escucho ahorita, ¿tienen algún texto donde podamos encontrar consejos para formar parte de observadores? En el perfil de Sandra está como el link, los dos... Bueno, primero, el perfil de Instagram de observadores urbanos. Y en la página de observadores está para llenar el formulario. Sí, y también, bueno, ahí viene toda la página. En la parte de inicio viene un poco quiénes somos, nuestra historia. Ahí tenemos un blog con algunos artículos. En realidad, pueden participar de muchas formas, ¿no? Pueden participar, como dijo Carolina, con el hashtag, subiendo sus fotos a Instagram y usando el hashtag de observadores urbanos. Pues, si quieren colaborar con algún artículo para nuestro blog, son más que bienvenidos. Si quieren llenar su formulario para estar dentro de la galería, también. Entonces, hacemos concursos mensuales. Muy buenísimo. Entonces... Ya, ya, ya. Y próximamente hay talleres y ¿qué más, Sandra? Próximamente talleres. Habíamos estado haciendo unos talleres presenciales antes de que este bicho nos atacara. Y, bueno, ahora estamos pensando retomar talleres presenciales, pero también hacer algunos talleres online, ¿no? Para poder llegar más lejos. Y, pues, también tenemos ahí planeado un festival donde queremos, pues, invitarlos a todos y que sea realmente una fiesta de foto de calle latinoamericana. Bueno, cuéntanos entonces también de los últimos procesos de creación con las nuevas dinámicas de narrarse desde las calles de la casa, aquí con tu proyecto Cuarentona en Cuarentena. Sí, bueno, ha sido realmente un proyecto que surgió con la simple y llana inquietud de mantenerme creativa. Yo nunca había hecho autorretratos y, honestamente, pensaba que nunca los iba a hacer. No me interesaba, no me interesaba. A mí me gusta retratar a los otros, me gusta retratar las calles. Y pensando que si hay tanta gente y tantas historias que contar fuera, ¿por qué tenía que centrarme en mí, no? Y empecé con este proyecto de Cuarentona en Cuarentena justamente para mantenerme creativa, para intentar algo nuevo y posiblemente hasta para romper algunos prejuicios, los prejuicios que tenía yo hacia el autorretrato. Salirse de la zona de confort. Salir de la zona de confort y también confrontarlo, ¿no? O sea, también yo me hice la pregunta, bueno, ¿por qué me da, por qué le tengo tanta aversión a fotografiarme a mí misma, no? Y ha sido un proceso sumamente interesante. Me llevó poco tiempo darme cuenta que estaba muy equivocada con mis prejuicios y a descubrir en el autorretrato una fuente de conocimiento, de aceptación, también de creatividad, también de diversión. También es divertido jugar con uno, manipularnos, hacernos objeto de nuestro trabajo. Hay una especie de desprendimiento con nosotros mismos en la que ya no nos tomamos tan en serio y nos volvemos nuestro propio juguete en cierta forma. Y esta serie ha sido muy divertida, pero también con una línea. Yo cuando la empecé a hacer, dije, voy a mantenerme fiel a lo que siento y a lo que estoy viviendo. Entonces, cada una de estas fotografías realmente son un retrato de lo que he vivido o de lo que he sentido en estos tres meses de encierro. Yo escribo un diario desde que tengo 11 años y han sido también un proceso de autoconocimiento o de bitácora de mi vida. Y justamente este trabajo de autorretrato se ha ido llevando de la mano o realizando de la mano de esta serie de escritas y de lo que voy sintiendo, ¿no? Por ejemplo, esta foto que estamos viendo, que salgo yo con la mascarilla, que es un acercamiento, un retrato muy de cerca, un close-up. Literal, fue un día muy frustrante en el supermercado, las cosas que tuve que hacer, todo me salió mal. Yo venía llorando en el auto, llegué a mi casa, tenía la cámara puesta con el tripié y me tomé la foto, ¿no? O sea, realmente es mi diario visual un poco y también he tenido una evolución, ¿no? Porque empecé retratando ciertas actividades de, no sé, el día de lavandería o el día que regresaba del supermercado y poco a poco fue evolucionando en ir de las capas superficiales a las capas más profundas con las emociones, ¿no? Y me doy cuenta que es un proceso que tuve igual con la foto de calle, con lo que les mostré que me tomó más tiempo, más años, pues por circunstancias de la vida, ¿no? Pero yo empecé con las capas superficiales y poco a poco me di cuenta que había que ir más profundo y pues esto sucedió también con este ejercicio o ha ido sucediendo con este ejercicio de autorretratos. Y bueno, al final ha sido un ejercicio que también me ha dado muchas satisfacciones y también me ha abierto el panorama o me ha al menos puesto la interrogante sobre la mesa de qué quiero hacer después de todo esto, ¿no? Obviamente seguir con la foto de calle, pero quisiera empezar a adentrarme más en la foto documental que ya hago o en ciertos temas que me interesan, ¿no? Por ahí también hay un proyecto que tengo en mi página de internet, por ejemplo, de la marcha del 8 de marzo, ¿no? Del 8M. También es un tema que me apasiona mucho y tal vez con el que me gustaría continuar, ¿no? Este tema de la mujer y sobre todo la mujer en el espacio público. Los espacios, el espacio público fue creado por hombres y para hombres, ¿no? En épocas donde las mujeres estaban confinadas en sus casas como lo estamos ahora. Y con el paso de los años, bueno, las mujeres nos hemos adaptado a estos espacios y hay una relación muy particular que tiene la mujer con el espacio público. Entonces también es un tema que me gustaría trabajarlo y profundizarlo más, ¿no? Yo te iba a preguntar algo, lo olvidé. Bueno, aquí Fred te pregunta si conoces el trabajo de Juan Cristóbal Cobo. Sí, por supuesto, y me gusta muchísimo. Sí, es uno de los fotógrafos de calle. Y bueno, hace de todo, pero su fotografía de calle. Yo lo conocí por la fotografía de calle y ahora he seguido esta serie que está haciendo también en la cuarentena y me parece un fotógrafo magnífico. Me gusta mucho su trabajo. Bueno, ¿cómo fue? ¿Cómo empiezas a ser parte de este gran colectivo de los ex-fotógrafos de Fuji? Bueno, esta ha sido una gran noticia y una invitación obviamente que me llena de honor. Pues yo utilizo equipo Fuji y hace unos, pues hace poco relativamente la gente de Fuji, pues estuvimos en contacto precisamente para formar parte del equipo de ex-fotógrafos de Fuji. Cuando empezamos igual las pláticas, yo les decía, oigan, ¿pero qué pasa con su cuota femenina, no? Hay que aumentarla también. Y bueno, ahora me da mucho gusto que nos integramos tres chicas al equipo de ex-fotógrafos de México. Esta noticia es reciente, no tiene ni un mes. Entonces apenas vamos a empezar a trabajar, hemos hecho algunos artículos, vamos a hacer algunas cápsulas, en fin. Tampoco tenemos en este momento mucha libertad de hacer cosas. Normalmente los de Fuji están organizando talleres, organizando algunos workshops o algo así, pero pues esa parte sigue detenida por motivos obvios. Pero también ha sido una de las grandes satisfacciones de este año y bueno, estoy muy, muy contenta por estar distinto. Sí, sí, yo casualmente, pues como ya te seguí hace rato, vi la noticia y yo, ¡ay, qué genial! Bueno, por aquí alguna otra pregunta, sin penas, por aquí Yolanda, Sánchez te dice, genial tu trabajo, desde Facebook. Es mi mamá, muchas gracias. Ok, es importante que nuestros papás como que les gusten los trabajos. Para mí fue difícil al comienzo que vieran mis fotos desnuda. Yo todavía no me atrevo. O el dejar mi carrera de civil y dedicarme a la fotografía. Entonces, es como, hablando de eso, ¿consideras que, bueno, creo que es algo obvio, pero me gusta igual como hacer la claridad porque siento que algunas personas sienten que porque no estudiaron fotografía no pueden hacer un buen trabajo o no son creativos. ¿Cómo la arquitectura entrelaza dentro de tus fotografías? Yo creo que, creo que tengo fotografías en las que es como esta, en las que es muy obvio que soy arquitectura, ¿no? Creo que en general me delato el gusto por la geometría, por las líneas. A veces, yo misma, hay fotos que veo y me doy cuenta que soy un poco rígida con algunas fotos y tiene que ver con este proceso compositivo que hay en la arquitectura. Y van de la mano. Creo que no sería esta fotógrafa que ven si no tuviera mi formación de arquitecta. Y también la fotografía, porque yo sigo ejerciendo la arquitectura, la fotografía me ha hecho, digamos, que una mejor observadora y eso me hace una mejor diseñadora, ¿sí? Mi especialidad en fotografía, en fotografía en arquitectura es el diseño. Y yo siempre he pensado que para ser buenos diseñadores hay que ser buenos observadores. Y la fotografía me ha dado esa conciencia, ¿no? Y esa facultad de observar mejor y que creo que ha repercutido en mi carrera como arquitecta. Yo no las veo peleadas y hay gente que efectivamente, como dices, se saca un poco de onda, me pregunta, ¿no? ¿Qué soy una o la otra? Como si tuviera que escoger. Y a mí, en realidad, las etiquetas me causan un poco de ruido. Porque, ¿por qué tengo que ser o arquitecta o fotógrafa? O arquitecta y fotógrafa. O sea, es un poco de todo. Porque también me gusta escribir y también me gusta leer. Y hay muchas cosas que influyen demasiado en lo que hago. Y eso de escoger etiquetas. O que me digan fotógrafa de calle. No, o sea, yo soy fotógrafa, ¿no? Y es complicado. Y, bueno, yo sí lo confieso que en un principio tenía yo este conflicto de que, pues, yo como fotógrafa todo ha sido un proceso autodidacta. Y al estar también en la academia, doy clases en la universidad, me daba un poco de, o me hacía un poco de ruido en la cabeza pensar que, pues, que soy fotógrafa autodidacta, ¿no? Y esta cosa académica que... Pero, finalmente, también ha sido una formación de años, ¿no? De estar detrás de una cámara. Y también de estudiar por mi cuenta, ¿no? Y yo creo que también eso cuenta mucho, ¿no? Esa formación que nos damos a nosotros mismos a través de la práctica y a través del estudio, del trabajo de otros, o de textos, o, en fin, ¿no? De escuchar a los otros hablar acerca de la fotografía, de tener estos intercambios, de hacernos preguntas, pues, todo esto también nos va formando como fotógrafos, sin duda. Sí, sí. Yo creo que todo lo que aprendemos, o desde la parte académica, o desde el oficio, alimenta nuestra forma de ver, de entender el mundo y así de retratarlo. Siempre es como que con mis estudiantes, o también contigo, imagino que te pasará cuando empiezan el curso, y es como, no, yo, es que yo estudié tal cosa y siento que no sale. Entonces, es como empezar a quitarnos ese velo de que tienes que estudiar arte para hacer arte, ¿sí? Porque no es, no es así como, no es lineal. Ninguno de los procesos son lineales, y menos en la fotografía. Exactamente. Exactamente. Y la formación no se acaba nunca, ¿no? Y la evolución y demás. Entonces, pues, siempre somos, en el caso de la fotografía, pues, somos fotógrafos en proceso y en constante evolución. Exactamente. Mira, ahora todos estamos aprendiendo a hacer fotografía y a narrarla desde casa. Exactamente. Exacto. ¿Y quién lo iba a pensar? A mí me hubieran dicho hace unos meses que iba a hacer una serie de autorretratos y me muero de risa. Yo digo, no, no me interesa, gracias. Y ahora... Ahora mírame, sí, exacto. Bueno, Javier te pregunta, Javier Doverti, que nos acompaña en Facebook, dice, ¿con lo que has visto y experimentado, tienes alguna imagen que ronde en tu mente pero que aún no logras concretarla? En realidad, no, porque creo que soy muy intuitiva como fotógrafa. Sí, cuando pienso en una serie o algo así, creo que tengo más claros ciertos proyectos que una imagen en particular. Al tener un proyecto general en mente, lo demás lo dejo fluir de manera más intuitiva. Porque si no, me estreso mucho cuando quiero que las cosas sean de una forma y tan difícil en la fotografía lograrlo, que prefiero dejarme llevar un poquito, ¿no? En esta vida como río, dejar un poquito que la corriente me vaya guiando y yo hacerle más caso al instinto, ¿no? Pero, no, digo, eso sí, hay veces que miro alguna fotografía de alguien que admiro y digo, guau, o sea, hay fotos que sí, digo, algo así quisiera yo tomar, ¿no? Hay fotos así, que yo las veo y digo, algún día quisiera yo tomar una foto así, como esta. Estarás en esa situación. Ajá. O con esa poética o con esa genialidad, ¿no? Pero en mi cabeza, hoy por hoy no tengo una imagen así, modelo a la que quisiera yo llegar, no. Bueno, aquí ya no tenemos más preguntas desde Facebook, solo Conejo Soñador manda muchos saludos y corazones. Y abrazos y besos a Conejo. Eva Graciela dijo ahorita, amo las fotos con Gala. Gala es la perrita. Eva Graciela es adorada, y Gala es la perrita. Ya, 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 las fotos de... Más compartimos este amor por los perros. Y sí, digo, de repente, por ahí aparece, sobre todo en las otras fotos de la cuarentena, pues, por ahí aparece la Gala. Más que ahora, las mascotas ahora son como el gran factor valioso en el encierro, ¿no? Por supuesto, grandes compañeros. ¿Dónde no hubiera estado con mi mascota? Grandes compañeros y también, este, muy buenos sujetos para fotografiar. Bueno, Fred te dice excelente, estimulante, honesta y excelente fotógrafa. Ajá, gracias Consuelo, muchas gracias. Él se llama Fred, él está como desde el... Él siempre nos acompaña. Estoy robándole el iPad a la señora. Perdón, es que aquí dice Consuelo, por eso. Te sirvo de Consuelo, no te preocupes. Bueno, vamos a hacer entonces nuestra foto selfie final de la charla. Para dar por finalizado este gran día de ciclo. Ya está Fred. Sí, ahí ya está Fred. Recuerden, mañana los súper esperamos también. Misma hora, mismo lugar, gratuito, entrada libre. Pónganse cómodos. Y si no se pierdan ya de mañana con Sofía. Vean que también estamos conectados desde Facebook. Y inclusive, pues, más tarde vamos a subir esta charla completa a YouTube. Por si alguien se lo perdió o tuvo que salirse. O bueno, siempre vamos a estar ahí publicando todas nuestras actividades gratuitas. Entonces, nada, vamos entonces. Una sonrisa. Yo te mando el pantallazo a ti. Gracias. Entonces, ahí va. Uno, dos. Listo. Perfecto. Perfecto. Bueno. Muchas gracias. Muchas gracias. Súper. Por este rato. Por compartir aquí tus experiencias, Sandra. De verdad, muchísimas gracias. Y a todos por acompañarnos en esta actividad del día. Recuerden, nos vemos mañana. No se pierdan nuestra charla que nos va a estar acompañando desde... Siempre se me olvida en qué ciudad de Estados Unidos está Sofía. Nueva Orleans, Leo. En Washington. En Washington, en Washington, sí. Que Jimena está en Nueva York. Entonces, nada, los esperamos. Que estén muy bien. Un abrazo. Feliz tarde, mañana, día, noche. Gracias por acompañarnos. Y gracias por la invitación, Lania, de verdad. Y, bueno, ahí los esperamos en Observadores Urbanos también. Gracias. Chao.